Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidas nuevamente a mi canal y como pueden ver el día de hoy le vamos a estar copiando un maquillaje a una youtuber. Ahora sí, para que vengan y me comenten que le copié a alguien. No se crean, no se crean chicas, nada de eso. Solamente que he estado mirando varios videos de que chicas recrean maquillajes de otra youtuber, que le copian ese maquillaje, así que yo también quise copiar un maquillaje de otra youtuber y este se lo copié a Nicole Guerrero, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero creo que se pronuncia Guerrero, Guerrero, no sé cómo, pero pues como les dije yo le voy a estar copiando su maquillaje, así que chicas, si ustedes quieren ver este tutorial, solo sigan viendo. Y bueno, como les dije, vamos a estar copiando el maquillaje de Nicole Guerrero, vamos a ver qué tal nos sale. Ok. Y bueno, lo que usted ve primero es esta agua de MAC. Dice que para hidratar la piel. Y bueno, ya estaba usando una crema para la cara, ya estaba usando una de Tasha, pero yo voy a estar utilizando esta de Neutrogena, porque yo no tengo esta de Tasha. Está muy carita. Pero esta es parecida a esa de Tasha, ya nomás me queda bien poquitito de esta crema. Y básicamente ella está utilizando una crema que dice que es como en agua y esta de Neutrogena es así. Y ahora dice que no te utiliza la piel de la piel. Y ahora dice que no te utiliza la piel de la piel. Y como base de maquillaje, ya dice que estaba utilizando una de L'Oreal que es en forma de barra. Y la única que yo tengo parecida en forma de barra es esta de Make Up For Ever. Y esta ya tengo bastante tiempo que no la utilizo porque sentía que me quedaba muy, como muy clarita, como muy blanca. Pero pues si se mira muy blanca es por eso que no la utilizaba, chicas, pero vamos a tratarla en este video. Y voy a estar la aplicando como ella la está aplicando. Y voy a estar difuminando su base con una esponjita con la Beauty Blender. Y voy a estar utilizando esta, esta, pues la de ella es color, como un color así, verdecito, aqua, pero el mío es esta color de rosita. Coverage foundation to me, but it has a matte finish to it, which I usually don't like matte finishes, but this one's like so powdery and like effortless that I really love it. It's really lightweight on the skin. Like I said, it's really the only stick foundation that I like because I feel like a lot of other stick foundations. Y ya después lo que hizo es, uh, hizo sus cejas, así que, um, ella las hizo fuera de cámaras, así que yo también las voy a hacer fuera de cámara. For the eyes we are using the Soft Glam Palette, you already know, and we're taking photos of the show. Ya dice que vamos a estar utilizando esta paleta para los ojos que es de Anastasia. Y pues yo también la tengo, así que la voy a utilizar. I made Burnt Orange and we're just going to work this in to our crease for our transition color, transition color. I tried to use shades in this palette that I wouldn't normally go for, like there's... El primer color que ella está utilizando es este de aquí. Este se llama Burnt Orange. Y la brocha que va a estar utilizando ella es esta que es de Morphe, que es la M514. Y ella dice que lo va a estar usando como una sombra de transición. Like pinky tones, which I feel like I've been doing a lot of, but I just like how it looks with my hair. Um, so I tried to do something that I wouldn't normally do, so we're going to go for like Burnt Orange and a little bit of dark brown. So, going in with the shade Cypress. Dice que va a estar utilizando este color que está aquí. Este se llama Cypress Umber. Y dice que lo va a estar aplicando con la misma brochita. I believe it's just like a darker brown. I'm going to start working this into the crease just a little bit lower. Y dice que va a estar haciendo lo mismo. Lo va a estar aplicando donde mismo, un poquito más bajito que a la cuenca del ojo. Fide with what I'm working with. Y dice que va a estar utilizando este color que está aquí que se llama Mulberry. Va a estar utilizando la misma brocha que utilizó durante todo este tiempo y que la va a estar aplicando encima de las otras sombras que habíamos aplicado. Ok, así es que vamos a utilizar esta misma brocha y con esta sombra. Been up Cypress Umber even more. Next, because I am going to put a lid color on, I'm going to cut my crease. So, here I'm just using some concealer. And you can see how low that is on my lid. And if I look up, it still hits me way up here. So, I just... Y ahora dice que va a poner un poquito de corrector aquí en el párpado. Y va a estar utilizando una brocha más o menos como esta. Esta también es de Murphy, que es la M705. Y vamos a hacer lo mismo. Y lo que dice ella es que yo aplica un poquito aquí abajo y que luego hace la mirada para arriba. Lo necesito que aplica un poquito más. La marca allí es lo que va a definir cómo marcar su cuenca. Y nomás dice que va a estar limpiando hasta nada más hasta la mitad del párpado. Y ahora dice que va a utilizar este color de aquí. Y esta se llama Fairy. Y la brocha que yo voy a estar utilizando va a ser esta de Urban Decay. Y ella dice que ella la aplicó en todo el párpado donde aplicó el corrector. Y ahora dice que va a estar utilizando estos dos colores. Este y este de acá arriba. Este que es el Cypress Umber y Mulberry. Y esos dos nos va a estar misteando juntos. Y ella está utilizando una brocha como esta. Y después está agarrando una brocha como esta. La brocha que hemos utilizado anteriormente y va a estar difuminando esas sombras. There's another brush. I'm sure there's another brush. So I just keep going back and forth to what I find works the best. But I try to keep the concentration of blending like just in that little middle piece. Like don't you don't got to drag it like super far over onto your lid. If that makes sense. I hope it does. Ella va a estar poniendo sus pestañas postizas. Ella va a estar utilizando las que ella hizo en una colaboración. Esas yo no las tengo. Voy a utilizar otras que yo tengo. Estas que yo voy a estar utilizando son estas de Coco Lashes. Son un poquito parecidas a las de ella. Y ahora ella dice que va a estar utilizando este corrector que es el de Tarte. El Shape Tape. I don't know. I just felt like singing that part a little bit. I am going to redampen my... Y ella dice que va a estar utilizando su Beauty Blender pero que la va a estar mojando con el Fix Plus. En. I'm going to do a little cream contour just because I've been into it. And I'm going to use this Rimmel stick that I use in my drugstore found. Y ahora lo que ella dice que va a estar utilizando un contorno en crema. como en una barrita yo no tengo, ella está utilizando uno de Maybelline pero yo no lo tengo yo voy a estar utilizando este que es el de Fenty Beauty y ahora ella lo está difuminando lo está difuminando con una brochita pero voy a estar utilizando yo mi esponjita look I really like this guy, he's super duper easy to blend out and I like the color that it gives off as well next we are going to be setting our under eyes and I am using a new setting powder, again another one, who am I? this is the Becca under eye brightening dicen que va a estar utilizando un polvo traducido para sellar donde aplicó el corrector y ella está utilizando el de Laura Mercier yo voy a estar utilizando este que es de Patrick Star y ella lo está sellando con una brocha a powder, I think that's the name check the bottom bar and I really like this as well too like it's super finely milled and I do like the brightening effect that it gives that is one thing that the Patrick powder does not do it doesn't brighten you up and this powder brightens you girl to set my face I'm using the Charlotte Tilbury Elrush Flawless Finish Powder in number two y ahora lo que dicen que va a estar sellando el resto de su maquillaje con un polvo compacto ella está utilizando otro que yo no tengo voy a estar utilizando este que es de de Cabo D y este es en el color median a 53 y ella dice que va a estar aplicando más o menos con una brocha así y ahora ella dice que va a estar utilizando este bronceador que es de Anastasia en el color Saddle y yo tengo el mismo así que vamos a usar ese y ella dice que va a estar utilizando una brochita así más o menos que es como esta para contorno y dice que poquito ok entonces vamos a aplicar poquito y ahora ella dice que va a estar utilizando este esta brocha que había aplicado con que ha aplicado su polvo translúcido porque dice que le gusta pasarla nuevamente así que vamos a hacerlo no sé por qué pero pues hay que hacerlo smooth transition for blush we are using this guy from Joué I can't believe I get y ahora dice que va a estar utilizando un rubor de Joué pero pues yo no tengo ese rubor voy a estar utilizando este de Milani que es el luminoso 05 y voy a estarlo aplicando con esta brocha que también es de Morphe que es la E3 y para iluminador ella está utilizando este que es de Anastasia también que es de Umbercy no sé cómo se pronuncia pero es el mismo que ella está utilizando oh my god no lo he utilizado como pueden ver está demasiado hermoso y ahora es mi primer día tratándolo ella lo está aplicando con una brochita que es la de Anastasia y yo voy a estar utilizando esta que siempre utilizo que es la de Morphe la Y14 y vamos a ver y salir highlighter oh I'm so excited like this is nothing on my face there's no fix plus my brush isn't wet this is just it on it a little mascara some eyeshadow on the lower lashline and do not be like me y olvidar de poner máscara en tu línea superior. Porque me olvidé de hoy. Y acabo de... Y la está aplicando con una brochita así. Esta es de Sigma. Ok, for the lip combo today. First we are going to align our lips and I'm just using MAC Cork Liner. You can use whatever liner you want. Most of the time it gets covered up. But you know me. I feel the need to have a liner. Y ahora lo que ella hizo. Pasó su brocha aquí en los labios. Con un delineador que es de MAC. Que se llama Cork. Y yo también lo tengo. Es este. Pero dice que pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan. Y ahora ella dice que va a estar utilizando un labial de Anastasia. Pero yo no lo tengo. Y voy a estar utilizando este otro que también es de Anastasia. Pero no es en el mismo color. Y ahora ella dice que va a estar utilizando un labial de Maybelline. Y creo que este es el que tengo más parecido. No sé si sea el mismo. Pero pues es este. Es como un color nude. Y ella dice que lo va a estar aplicando arriba de este labial. Y ella dice que por último va a estar utilizando un gloss. Y ella está utilizando uno que yo no tengo. Pero voy a estar utilizando este que es de Fenty. Y bueno chicas como pueden ver este es el resultado. La verdad que me divertí mucho recreando este maquillaje. También me encantó. A ustedes comenten aquí abajo que les pareció. Que tan parecido me salió al de ella. Y bueno no se olviden de regalarme un like. De comentar como les había dicho. De compartir este video. De suscribirte a mi canal por si no lo has hecho. Y también de picarle a la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Yo por aquí te las pongo. Así que nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.